Música 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 La izquierda atrás Música 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 La derecha delante, la derecha delante, echarle menos paso, menos paso. La derecha atrás, la derecha atrás. La derecha atrás. Ya, pero que pone aquí. Ya, pero que pone aquí. Ya le menos paso. Ya le menos paso. La derecha delante, la izquierda atrás. La izquierda atrás. Aguanta la derecha delante. La derecha. Bueno. ¡Aranza ahí! ¡Aranza ahí! La derecha de derecha. La derecha tiene una llave, la derecha. Cristo. Vámonos. No lo ve. Los Gracias.